Hola, buenas tardes chicos. Vamos a empezar con el día 19. El título de hoy es Singular and Plural Nouns. El día de hoy es Thursday, October 29, 2020. Bueno, vamos a empezar antes con nuestro tip saludable. Es tiempo de probar algo diferente. El día de hoy te recomiendo que si estás pensando en comer algún tipo de carne, puedes hacerlo a la parrilla o al horno. Esto evitará que consumas demasiadas gracias. Ahora dice bonjour. Bueno, el título para el día de hoy es Singular and Plural Nouns. Son singular y plural en los sujetos, en los pronombres. ¿Sí? Bueno, singular significa uno y plural significa más de uno. ¿Sí? Bueno, usualmente para cambiar de singular a plural nada más le agregamos la letra S. ¿Sí? Ejemplo, pera, peras. En inglés es algo similar. Apple, apples. Pero existen algunas reglas las cuales debemos de seguir dentro de la gramática para poder escribir correctamente estas palabras. En singular pues están ya designadas, pero en plural existen algunas reglas que debemos de seguir para cambiarlas de singular a plural. Vamos a ver qué es lo que dice nuestra regla. Te decía que la mayoría de las palabras terminan en S. O más bien le agregamos S para cambiarlas a plural. Ejemplo, dog, 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 dog. En español perro, perros. Los sustantivos que terminan en S-H-C-H-X-S-O-S se les agrega S. Ejemplo, box, boxes. En español caja, cajas. Los sustantivos que terminan con la vocal E. Y. Y. Se les cambia la Y por una I latina. Además se les agrega las palabras S. Ejemplo. Bueno, aquí termina con una Y. Y antes de la Y tiene una consonante que sería la letra B. B. Cuando tengamos palabras que terminan con Y, pero antes de la Y haya una consonante, vamos a eliminar la letra Y. La vamos a cambiar por una I latina y le vamos a agregar E-S. Quedaría baby, babies. Bebé, bebés. ¿Sí? Ahora, los sustantivos que terminan en F y F-E se cambian estas dos por la terminación B. Ejemplo, knife, knives. ¿Sí? Cuchillo, cuchillos. Cambiamos únicamente esta F-E por B-S. ¿Sí? Los sustantivos que terminan con vocal y O se les agrega S. Ejemplo. Radio. Aquí la palabra termina con la letra O. Pero antes de la O tiene una vocal. Entonces, nada más le vamos a agregar S. ¿Sí? Radio, radios. Es igual en español y en inglés. Los sustantivos que terminan en consonante y O se les agrega S. Ejemplo. Tomato. Aquí esta palabra termina con O. Pero antes tenemos una consonante que es la letra T. A estas palabras le vamos a agregar la terminación S. Tomatoes. Jitomate. Jitomates. ¿Sí? Ok. Existen también en inglés algunas excepciones. Estas excepciones quiere decir que no cambian ni en singular ni en plural. Yo te sugiero que busques. Estas excepciones hay muchísimas. Tengo aquí tres ejemplos. Shape. Deer. Fish. Existen muchos que en singular y en plural se escriben igual. ¿Sí? También está candy. También está... Bueno. Muchas, muchas palabras. ¿Sí? Entonces, yo te sugiero que las busques. Que cheques las reglas. Que ubiques. Y la actividad para el día de hoy sería. Look at the rules to change singular to plural and change the following nouns. Vas a observar las reglas que te acabo de explicar ahorita. Le vas a dar un repaso mientras estés viendo las palabras que aparecen a continuación. Y vas a cambiar estas palabras que están en singular. Las vas a cambiar a plural. Ya sea que le agregues la letra S. Que le agregues ES. Que le agregues IS. Que le agregues BES. Etcétera. Dependiendo de lo que le corresponda a segunda palabra. Nos vemos en el video de la resolución. Y ubica bien estas palabras. Porque muchas de las palabras que te puse aquí son de las que te puse como ejemplo. Así que ubicalas bien, por favor. Y nos vemos en el video de la resolución. Bueno, have a nice day. Mucho éxito en esta actividad, chicos.